¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato con los arriba? Bienvenidos a las notas del parche 6.18 El parche en el que se va a jugar en Mundial desde el 29 de septiembre al 29 de octubre Esto no significa que, mientras tanto, no salgan otros parches en el servidor oficial, sino que este es el parche en el que van a jugar los jugadores profesionales Tengo aquí a Neologo que me acompaña para analizar las notas del parche posteriormente. Primero vamos a leerla vamos a ver qué es lo que han nerfeado qué es lo que han bufado. Sobre todo tiene muchísimos nerfeos En este parche es cuando van a sacar a Yorick pero os digo una cosa. El reward de Yorick no va a estar disponible en el Mundial Yorick solo se va a poder jugar por nosotros en el servidor normal Los pros no van a poder utilizarlo. Si os recordáis, esto también pasó con Kindred. Vamos ya con los nerfeos. ASE le aumentan el incremento de W de entre 12 y 4 segundos a entre 15 a 5 segundos Aurelio Aurelio le corrige en un pequeño bug por el que las estrellas a veces cuando lo veían aparecían en la última ubicación que tenían Lo que estás viendo al personaje y sale una estrella por ahí por la zona de niebla en la que no tendrías que ver nada eso lo van a corregir Echo le bajan en la de 59 a 55 la verdad que Echo es un personaje que estaba y está bastante en el meta, bastante fuerte y le cae este pequeño nerfeo A Genaro le cae un nerfeo bastante graciosete porque es un triple nerfeo Primero le nerfean el mazo helado que ya hablaremos después de eso y a NAR le nerfean en 5 a todos los niveles el daño de la W en forma de mini NAR para que no trague también no poke también a esos campeones y le suben el cooldown de la E de entre 18 a 12 segundos a entre 22 a 12 segundos es decir como la E es la habilidad que te sube en último lugar hasta que no estemos en late late muy late no vamos a ver esa E que no se note en nerfeo ¿por qué? porque NAR es un personaje que se estaba jugando mucho estaba bastante fuerte y quieren ahí reducirle un poquito el poder a Luisa Sandra le baja la vida por nivel de 84-75 Lulu no es que la buffen en el sentido más estricto de la palabra pero si a un buffo porque antes por un error la ralentización de la Q duraba en vez de 2 segundos entre 1 y 2 segundos ese buffo del parche anterior no se había aplicado a Lux le aumentan el slow que da la E de entre 20 a 36% pasa de entre un 25 a un 45% de ralentización en función del nivel de la habilidad mientras que la pasiva de Miss Fortune ahora ya hace el daño completo a la torreta no hace el daño de 50% si recordáis la pasiva de Miss Fortune es que si vas cambiando de objetivo hace un daño extra y se ha corregido un error por lo que el siguiente ataque básico de Miss Fortune a veces no la activaba tras utilizar la Q sobre todo eso ocurría a alta velocidad de ataque lo indican ahí los Rioters Noctur aumenta la duración de la E la E ya sabéis que es la habilidad que mete el Fear y pasa el Fear de entre 1 y 2 segundos a entre 1,25 a 2,25 segundos aumenta en 0,25 segundos la duración del miedo a todos los niveles Resai Resai es uno de los junglas que más se están viendo es de los que está más jugado de los más fuertes del meta así que le van a bajar la armadura y lo que le sube la armadura armadura base no va a empezar con 28,3 sino con 24 y por nivel no va a ganar 3,75 sino 3,4 de armadura quieren recortar el poder de Resai y dice que no es la última vez que va a visitar una nota del parche puede que en futuros parches tengamos más ajustes a Resai en función de cómo se esté viendo de fuerte o si el nerfeo le ha sentado demasiado mal al arroz a nivel 1 había una descripción de la habilidad incorrecta el indicador también estaba incorrecto pero bueno no no hay ningún cambio efectivo a Shen le cae un nerfeo y la verdad no sé exactamente por qué Shen está fuertecillo pero hay cosas bastante más tochas en el top y le bajan el escudo de la pasiva de entre 52 a 120 a entre 50 y 101 de poder del escudo a la Q le bajan el daño que hace de entre el 3 al 5% de la vida máxima del objetivo de A entre el 2 y el 4 es decir un 1% menos de daño de vida máxima del objetivo el daño mejorado cuando le atraviesas con la espada ya no es entre el 5 y el 7% de la vida máxima del objetivo sino entre el 4 y el 6% de la vida máxima del objetivo otra vez una bajada del 1% correcto esto bueno tú que opinas de esto no lo ves que de este cambio la verdad es que no entiendo este en el feo porque tampoco que sea algo muy roto en el top o sea es un personaje que necesita saber usarlo bien no es como otros que digamos no necesita tantas manos para sacarle viabilidad sino es complicado ya de por sí y tampoco que estuviese muy dentro del meta o sea a lo mejor en Ranked Team no sé en competitivos tampoco es que se haya visto muchos que no sé no entiendo el nerf este de Rito se lo ha cargado básicamente pero bueno a ver qué pasa en los mundiales si se sigue viendo a ver que eso no lo hemos visto tampoco en competitivos demasiado como para que pase esto pero bueno Rito tendrá sus motivos habrán habrán mirado y a ver Talilla la Q ya no hace daño adicional a los súbditos y la E hace menos daño de entre un 80 de entre 80 a 180 de daño pasa entre 70 y 150 de daño baja ahí Talilla Talilla es verdad que se estaba viendo más en competitivo y estaba fuertecilla Vladimir otro nerfito que le cae la vida baja de 550 a 525 la vida base y la Q la bonificación de la curación que te da el tener la barra roja cargada pasa de entre 40 a 240 a entre 30 y 200 en función del nivel al que estemos mientras que la E la conversión de vida de coste de vida daño adicional pasa de entre un 2,5 y un 10% de la vida máxima según lo que haya durado cargando entre un 2,5 y un 8% de tu vida máxima según lo que haya estado cargando esa E el cooldown aumenta de entre 9 a 5 segundos a entre 13 y 5 segundos en función del nivel de la habilidad ¿es tener feo a Vladimir? ¿a qué se puede deber? ¿a qué Vladimir la verdad que a veces da bastante por saco un campeón seguro pero ¿por qué exactamente este nerfeo? la verdad Vladimir estaba muy muy roto o sea tiene mucho sustain es un personaje que tiene mucha vida y además o sea el criticazo que te soltaba con la Q o sea eso no era normal y aparte se curaba muchísimo y luego el tema de la E con la con la pasiva la verdad es que se nota bastante un nerfeo merecido la verdad porque Vladimir se descontrolaba bastante porque con los ítems con los que te lo montas o sea es un AP que tiene mucho daño se cura y es que encima tiene muchísima vida y aparte la R esa que aumenta el daño está bastante broken es merecido este nerfeo ya estuvimos comentando el nerfeo en un vídeo anterior y la verdad es lo que tiene es lo que se merece le ha caído ese nerfeo a la velocidad de ataque pasa a tener antes del nivel 4 un poquito más y después le baja la velocidad de ataque que tiene bajando la estadística de crecimiento y la ulti ya solo se aplica el efecto de penetración de armadura con los críticos se ha obtenido un error por el que al lanzar la ulti obtenía un básico extra encima más caña para yo suave y bueno esto es lo que tenemos con campeones el mazo helado cambia la receta ya no se hace con puño, pico y cristal de rubí sino con puño y cinturón de gigante ¿qué quieren hacer? con esto tener menos objeto ocupado en el inventario pero también tiene un coste total algo mayor puede ser un poquito más fácil de hacértela si estás pensando en hacer estos objetos de vida que ese pico no se interponga tanto pero que le bajen el AD de 40 a 30 le sube la vida de 650 a 700 claramente teniendo el objeto el mismo coste un nerfero porque 5 de 10 de AD perdón valen más que 50 de vida en la mayoría de situaciones y el escudo reliquia pues ya no cura 20 cuando metes la pasiva del escudo sino que cura 15 adicionalmente tenemos el HUD de invulnerabilidad que lo que hace es que te va a mostrar una marquita una barrita dorada alrededor de la vida de un campeón que esté actualmente en forma invulnerable además de este escudito dorado también van a limpiar algunos efectos visuales del modo espectador para que sea más agradable y mejor de ver el juego en general y una última cosa también me gustaría ver tu opinión una vez que te parece esto para los hilos muy altos que es que los challengers y los masters van a tener que jugar una partida al día ¿y cómo es? la verdad eso está bastante bien porque digamos que en challenger y master son las ligas donde están los profesionales todos los días que se dedica a eso claro efectivamente entonces si tú no juegas una partida vale que a lo mejor no puedes jugar una partida por causa de fuerza mayor o te pase algo o por ejemplo a un familiar le pase algo pero había gente eso que subía a challenger y dejaba ir a cuenta y se ponía a jugar con las mursas entonces es por eso por lo que quiere es lo que quiere corregir aquí Rito y lo que está diciendo es que con las actuales normas de pérdida de nivel algunos jugadores de gran nivel alcanzaban los primeros puestos y se quedaban ahí ¿qué van a hacer para esto? pues van a poder acumular los challengers y los masters hasta 10 partidas de inmunidad es decir cada vez que juegan una partida le van a dar como una partida de inmunidad y cada día pierden una partida de inmunidad hagan lo que hagan ¿qué tienen que hacer para recuperarla? pues echar una partida más mínimo empezando en el momento en el que las partidas de inmunidad lleguen a cero pues van a perder 100 puntos que es una brutalidad por día hasta que acumulen partidas de inmunidad adicionales para poder quitar esa pérdida de tal forma van a poderse tirar una semana 10 días como máximo de vacaciones sin tocar el LOL pero una vez pasen esos días van a tener que volver a jugar partidas y si no van a ir cayendo 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 hasta que en el peor de los casos lleguen hasta Diamante 1 ya después a partir de ahí pues la norma de los 30 días que estamos viendo desde siempre las partidas de inmunidad acumuladas le aparecerán en la pestaña de Liga y en los otros niveles la norma de pérdida permanece totalmente inalterada y en general sobre este parche ¿qué personajes piensas que han podido traer la han podido romper la han podido reventar al suelo ¿qué crees que se jugará en los bajos? ¿qué crees que se jugará más por Diamante que jugarán más? ¿qué se jugará en competitivo? hombre bueno Rexai la nerfea un poquito un poquito mucho más o menos va a sufrir un poco más sobre todo Nerly en jungla pero bueno Rexai es un campeón eso que se utiliza mucho en competitivo por la utilidad que tiene por la movilidad que tiene y vamos porque también tiene un daño de base elevado yo a mí el que más me ha dolido yo creo que ha sido Shen porque es un poco gratuito el nerfeo que le ha caído vale que sí Shen tiene mucha utilidad sobre todo con el tema de la R en Teamfight y por la movilidad que tiene pero joder es que le han bajado muchísimo el daño vale que tenía un daño base elevado o sea Shen pero tampoco es algo que tú lo ves por solo Q y tú dices uff esto está muy roto no es un Vladimir o sea no sé no entiendo tanto el nerfeo y bueno Taliyah también la nerfea un poquito pero se va a seguir viendo creo yo porque un campeón que tiene bastante utilidad con el roaming este que tiene con la pasiva con la R también y bueno Vladimir es un nerfeo que bastante merecido aunque yo creo que se va a seguir viendo porque es muy seguro sí el campeón en sí es un pick muy seguro limpia muy bien las waves tiene sustain o sea tiene todo y muchísima utilidad el equipo y por lo demás bueno nerfeo a Yasuo también sobre todo tema en solo Q porque en competitivo ya eso no se ve y yo creo que no se va a seguir viendo todavía a lo mejor luego con el reward de los asesinos puede que salga o no puede salir alguna cosa guapa si a otros asesinos los dejan un poquito chunguillo y bueno a genar también el nerfeo estaba bastante fuerte la verdad sobre todo en early eso pegaba bastante y daba bastante por saco y bueno con el triple nerfeo que hemos dicho con la W y el mazo helado que es un item que se le montaba a genar pues la verdad que se va se va a notar bastante y por lo demás no veo algo así muy hardcore como estos que hemos comentado si la verdad es que no ha sido un parche no ha sido un parche que tenga muchos cambios tocho tocho ha tenido eso NAR Yasuo Vladimir un poco Shen pero quitando cuatro campeones no veo tampoco ningún cambio así tocho tocho si efectivamente y bueno recordad también nuestro querido reward de Jory que no lo van a poder jugar los pros en el mundial pero si lo van a poder jugar los servidores normales y mañana por la mañana a la hora de cada uno de sus servidores lo tendremos disponible medio día como muy tarde a veces tardar un poquito más en activar los campeones por mi parte nada más comentadme si os gusta este estilo de las notas del parche aquí con Neolock en este caso ayudándonos para analizar para ver un poquito más las notas del parche espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dejad vuestro like suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego